El Consejo Supremo Electoral inició con la entrega de credenciales a los representantes legales de partidos políticos y alianzas, entre ellos Alianza FSLN, Partido Liberal Constitucionalista y Alianza Ciudadanos por la Libertad. Sin embargo, este último partido afirma que hay limitaciones a los partidos por parte del Consejo Supremo Electoral, ya que siguen emitiendo una sola credencial tanto al propietario como al suplente. Aquí podemos observar en la cara del frente está el propietario y en el adverso el suplente. Esto es una limitante porque imagínense ustedes si hay que presentar algún recurso o algún escrito con un tiempo muy limitado y el propietario se encuentra indispuesto o no puede hacerlo, tiene el suplente que ir a recuperar la credencial para poder presentarse ante el Consejo Supremo Electoral. Asimismo, dieron a conocer cuáles son las funciones de estas credenciales. Esta credencial es, digamos, la llave para la representación legal para poder presentarse ante los consejos electorales tanto el nacional, el departamental y regional. La segunda etapa serán los representantes legales municipales. Por su parte, el calendario tiene tope de este 17 de junio para la entrega de las ternas en los consejos electorales departamentales y regionales. Ya entregamos las ternas en los consejos electorales departamentales, los cuales ya fueron juramentados. Hoy estamos, por ejemplo, el día de mañana, el departamento de León va a entregar sus respectivas ternas municipales al Consejo Electoral Departamental, de los cuales el 17 de este mes es el último día y nosotros en el cumplimiento como partido político organizado y bien estructurado, nosotros estamos dando el cumplimiento, valga la redundancia, de nuestras ternas electorales municipales. Y desde luego, pues ya el Consejo Supremo Electoral nos entregó las credenciales de nuestros representantes legales, ¿verdad? A nivel departamental, en este caso, en el caso del departamento de León y otros departamentos, desde luego, ¿verdad? Ya con su credencial de representante legal y nuestros fiscales departamentales van a hacer entrega de todo nuestro proceso del control electoral en sí, de todas las mesas electorales de cada circunstricción, de cada municipio, de cada JRB, ¿verdad? Según le corresponda en los centros de votaciones y las rutas de repetición. Noticias 12, Darlene Tellez.